Bueno, es un corto de animación que dura cinco minutos, se llama Ser o no Ser, que bueno, como el título hace alusión, es un tanto filosófico. Nosotros, socialmente, siempre estamos oponiéndonos los unos a los otros y entramos en luchas, digamos, de poder que se dificulten las relaciones humanas y lo que esto ocasiona es que haya siempre conflictos, que vivamos en conflictos, pero no somos conscientes de lo que hacemos, o sea, lo hacemos de forma casi automata o mimética, es decir, yo como mujer me comporto de X manera porque me tocó vivir en cierta sociedad, en cierto tiempo, que me hace que yo me apropie de ciertas formas de conducta, igual este para los hombres, ¿no? Se comportan de cierta manera porque de esa forma pues los educaron, pero no somos conscientes de la forma en como nos comportamos, o sea, ni siquiera lo decidimos, ¿no? Y ni siquiera nos cuestionamos si quizás esta forma de actuar que es mimética es la forma en la que quisiéramos actuar o que nos pudiera favorecer quizás un mejor entendimiento, ¿no? Bueno, es un tanto experimental, se me ocurrió quizás para que fuera un poco más universal y se pudiera tocar más temas, usar signos que va desde colores hasta objetos que pueden ser representativos, ¿no? En relación a su funcionamiento, a lo que hacen, o a como los hicimos funcionar, no quise usar ningún personaje humano, sino más bien humanizar juegos de un parque de diversiones, animales, plantas, flores, ¿no? Por ejemplo, nuestro protagonista es un subibaja, que justamente caracteriza mucho, o es muy característico de esta lucha, ¿no? Del ser o no ser, ¿no? Y también de las pugnas que se dan de poder en todas las relaciones humanas. Ajá, sí, bueno, usamos animación tradicional, que es dibujo cuadro por cuadro, y también esta animación digital, bueno, para esto usamos, por ejemplo, After Effects, Illustrator, de Estuve Yo, de producción, guión y dirección, estuvo este Lalo Baldovinos, que él está, es el jefe de animadores, este Israel Guerra Romero, que fue uno de nuestros animadores, él se dedicó mucho a lo que era animación, este tradicional, está París Jaimes Bejarano, que él hizo mucho de lo que es animación en computadora, está Sergio Paz, que él ayuda en lo de la caracterización de los personajes, Juan Carlos Cortés, que hizo todo lo que es musicalización y sonido, para esto el cortometraje no tiene nada de diálogos, es puro sonido y música, y Lucio que nos ayudó un poco en la edición también.